La tradición, una representación del bautizo de Jesús, San Juan Bautista se obtiene una concha para bautizar a Jesús. Entonces, es el símbolo del apóstol Santiago que visitó la península ibérica, de hecho todavía se hace el camino de Santiago. Y es, de hecho, en el escudo de alma de la ciudad de Santiago, de la República Dominicana, no sé si es Santiago de Cuba, tiene varias conchas, si es el escudo de Santiago. Es el símbolo del apóstol Santiago, entonces se influye en estos artistas y lo expresan en fachadas y en todo lo que es. Y hay en España una casa que se llama la Casa de las Conchas, que es plateresca, pero si mal no recuerdo es en Segovia. Y tiene ese tipo de decoración, pero miren el origen religioso, como casi todo en esa época también. Estamos en la Casa de Tocados, una de las primeras casas, esa en América, no la primera, pero sí esa iniciada. Los documentos hablan de 1505. El proceso ya estaba prácticamente terminado. Al ser tan temprana, aquí hay una fuerte influencia gótica en esa fachada. Miren los elementos que están debajo de la cornisa, que son bolas, ¿lo ven? Eso es gótico y sabelino. La ventana con el parte luz y la ligera, porque no es muy marcada, terminación en punta. También el hecho de ser una ventana geminada es de influencia también gótica. El gótico le encantaban ese tipo de relieves calados, que en un muro eran espacios para colocar vitrales. A veces no, a veces lo daban así. Y eso se va a ver en las fachadas, pero se va a ver en el piso, en el mueble, en un espalgar. Ese tipo de trabajo. Era la casa del tostado, viene por el apellido del dueño, que había Francisco del tostado, que había sido el esquivano de Nicolás de Obando. Tenía ingenios de azúcar, muchísimas tierras. Era uno de los hombres más ricos de la naciente colonia. Dentro tiene un patio bellísimo. Todos esos patios, lo que le llamamos patio español, pozo, el aljibe. ¿Qué es el nombre? Aljibe. Una palabra? Árabe. Una palabra árabe. El aljibe podía ser dos puentes. Una, con buena suerte, se encontraba agua maravillosa, tenía el pozo. Pero también en las aguas de lluvia, se iban por canaletas al subsuelo, era como una especie de cisterna, no se almacenaba eso, y se podía sacar agua. Pero recuerden que también toda la ciudad tenía puentes de abastecimiento de agua, porque bajaban de los manantiales donde está el convento de San Francisco. Ese es un arco rebajado, y tenía alcantarillado y tenía acueducto. No para que tú abriera el lavamanos en la casa, no, pero sí había fuentes en la ciudad donde tú con una vasilla, pues, ibas a buscar el agua que necesitaba. Es un arco rebajado, y el elemento también de esa torre defensiva. En América, muchas construcciones, sobre todo en los inicios de la colonia, tenían ese carácter defensivo. No fuimos a la casa, a la casa de Diego Colón, pero fíjense que tiene un carácter de fortaleza, tiene almenas. Las almenas son como torrecitas, torrecitos, que permiten defender. Eso es el tipo de palacio-fortaleza. Esto no es un palacio-fortaleza, pero caso. Tiene esa torre para dar carácter defensivo, por si venían a atacar la casa, un vigilante que se colocaba ahí. Los taínos, los pobres, no eran peligros para ellos, porque ya estaban... Dizmados. Sí, los virales. Ya estaban diezmados. Pero donde más se dio ese tipo de carácter defensivo en las construcciones fue en México. Y se dio en construcciones religiosas también, con los llamados conventos de fortaleza, porque los indígenas mexicanos eran mucho más fuertes, con todo derecho, con todo derecho. Se defendían mejor. Entonces, este es el fin del recorrido. Y esperemos que haya sido... Maestra, ¿y esto? ¿Aquí qué nos puede decir del Codia? ¿Qué era la casa de España? No lo ha trabajado. No lo ha trabajado. El pobre Codia está bastante jurado. Y era la casa de España. No porque se haya caído, ¿eh? No, porque ya el Codia perdió su original estilo colonial. Perdió su originalidad. Una mezcolanza. Totalmente. Ecléptica. De medallones, de elementos decorativos, de ardeco. Sí, en el balcón. Entonces, al transformarlo y modernizarlo tantas veces, perdió lo que era. La esencia. Pero originalmente, miren el otro que está...